Buenas tardes, yo soy Valeria Sanzini y hoy vamos a entrevistar a la doctora Ángela Lachoya Sarmiento quien es médico con una maestría en nutrición clínica y abordaremos algunos temas interesantes sobre la nutrición Vale, gracias Valeria por tu invitación Bueno doctora, una duda que surge muchas veces entre nosotros, ¿es lo mismo la nutrición que la alimentación? Vale, mira, los dos conceptos se encuentran interrelacionados entre sí, sin embargo la alimentación es el acto de comer como tal, tú seleccionas un alimento, lo llevas a la boca para alimentarte con eso y la nutrición es realmente un proceso bioquímico que ocurre en el organismo, ¿ok? y tiene que ver con la degradación de todos esos alimentos para convertirse realmente en nutrientes Un concepto doctora que me llama bastante la atención, ¿qué es la dietoterapia? Bien, mira, así como te lo dice la palabra, ¿no? Te está hablando de dietoterapia, o sea, terapia a través de la dieta me explico, es hacer un tratamiento a través de la selección de alimentos balanceados y tener una dieta equilibrada, ¿bien? Mientras mejor sea la selección de tus alimentos, pues mejor va a ser tu alimentación y tu nutrición por supuesto, y sí se puede lograr mejorar inclusive muchas patologías a través de la dietoterapia es interesantísimo hacer un buen tratamiento adecuado, adecuando la dieta a tus requerimientos Bien, y hablando de la dietoterapia, ¿cuáles serían algunas de estas enfermedades que se pueden controlar con una dieta balanceada? Bueno, Valeria, mira, hay varios ejemplos, en caso de dislipidemia, hablamos de dislipidemia es cuando hay, por ejemplo, aumentos de triglicéridos y de colesterol en sangre se pueden corregir cuando se reduce la ingesta de estas grasas con las comidas, ¿no? Grasas saturadas tendrán siendo las grasas malas, las que se adhieren en las arterias y producen aterosclerosis y pueden llevar a la larga a ictus, a infartos, ¿ok? Y bueno, si hacemos una dieta baja en grasas saturadas, por ejemplo, las frituras te hablo de las grasas de las mayonesas, del alioli, de los mismos chocolates que tienen grasas y los dulces, la bollería, que son grasas también, por decirlo de alguna manera, malas, no saturadas y si eso se reduce y se sustituyen por grasas buenas, por decir así, como por ejemplo el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos, entonces tú estás sustituyendo una grasa por la otra y puedes lograr mejorar e inclusive bajar esos niveles de colesterol y tratar de subir el colesterol bueno que es el HDL, por eso también se sugieren estas dietas consumir pescado que son ricos en omega, entonces sabemos que todos los omega, los ácidos omega-3 ayudan también a que se suba el colesterol bueno, que es protector, que son las HDL y se disminuye el colesterol malo, que es el LDL, entonces uno de los ejemplos pudiera ser controlar este tipo de aumentos de colesterol en sangre. Bien, súper interesante todo lo que nos comenta, para concluir entonces, ¿cómo debemos comer realmente? Ok, para hacer una buena alimentación debes tener un plato balanceado, cuando hablo de un plato balanceado diariamente se deben consumir todos los grupos de alimentos, entonces te hago un resumen, ¿ok? Hay seis grupos de alimentos, el primero, leches y yogures, el segundo vendrán siendo los vegetales que se pueden consumir tanto crudos como cocidos al vapor, te estoy hablando de lechuga, tomate, pepino pueden ser a lo mejor berenjenas, calabacines, una crema de calabaza, ¿ok? Ahí están los vegetales. La tercera lista vendrán siendo las frutas, te estoy hablando, bueno, imagínate desde mandarinas, naranjas, manzanas, cualquier fruta, inclusive se pueden utilizar las de las temporadas que siendo frutas de temporada son también más ricas, ¿no? Tienen como más sabor, acuerda a la temporada de la estación del ano. La cuarta lista vendrán siendo los carbohidratos, yo no soy amiga de omitirlas, o sea, los carbohidratos se regulan, se controlan y no se debe nunca omitir los carbohidratos de una dieta diaria. Entonces, ahí tienes los carbohidratos complejos, bueno, también las legumbres, también el teja, los barbanzos, los integrales y carbohidratos simples, el arroz, la patata, la pasta, el pan, lo pueden ir alternando, pero durante la dieta diaria se deben entonces introducir todo este tipo de alimentos. La quinta lista vendrán siendo las proteínas de alto valor biológico, te estoy hablando de carne, de pollo, de pescados, de huevos, ¿ok? Y cuando te hablo de la sexta lista vendrán siendo las grasas, en este caso se sugieren las grasas monosaturadas, te estoy hablando de los aceites de oliva, de los frutos secos, de los aguacates, por ejemplo, y de esa manera tienes los seis grupos de alimentos. Entonces, ¿cómo se debe consumir? Bueno, mira, tratando de que esté equilibrado el plato diariamente, por ejemplo, en el plato principal, ¿no? Que es la comida del almuerzo, la mitad del plato deberían ser siempre vegetales, ¿ok? No hay hortalizas, vegetales, y la otra mitad del plato se divide a su vez en una mitad, con lo cual te queda una cuarta que vendría siendo para la proteína, estoy hablando de carne, de pollo, de pescado, la otra cuarta debería ser entonces el carbohidrato, tal vez puré de patatas, un poco de lentejas, un poco de garbanzo, ¿bien? Y si agregas un poco de aceite de oliva o aguacate a tu ensalada, ya tendrías allí también la grasa, ¿ok? Y ese plato ya está balanceado. Luego de postre, bien pudiese haber una fruta, y en relación a la leche o los yogures, los puedes incorporar, bien sea en el desayuno o inclusive como una merienda, media tarde o media mañana, ¿bien? Entonces, para comer de una manera balanceada lo que tienes es que seleccionar todos los alimentos de todos los grupos que hay y consumirlos diariamente. Bien, yo te trajo un ejemplo, si tú quieres yo te lo muestro, ¿ok? Aquí en este caso, fíjate, por ejemplo aquí, es como una sopa, ¿bien? Es una sopa de vegetales, esto ayuda mucho, sobre todo a la gente que a veces quiere perder peso. Tú le puedes dar a lo mejor un plato, se puede hacer un plato primero de vegetales, ¿ok? Con una sopa, una crema, bien sea de calabaza, de calabacines, y luego el segundo plato, que era lo que yo te comentaba. Tú tienes aquí la mitad del plato, si trazamos una línea aquí media, tienes acá vegetales, ¿no? Esto es un ejemplo de brócoli y de zanahoria, y luego la otra cuarta del plato vendrían siendo las proteínas, esto es por ejemplo una carne de hamburguesa y esto es puré de patatas. Entonces, este plato ya está balanceado también, y no tienes por qué pasar hambre, inclusive si quieres reducir de peso, incorporas tus cremas o sopas de vegetales, luego tu segundo plato que está variado y balanceado, como lo ves acá, y adicional a esto, bueno, te puedes consumir una fruta, en este caso he seleccionado una mandarina, ¿bien? Muy interesante. Bueno, espero que te haya gustado y que sea de utilidad. Claro que sí, muchas gracias. Adiós. Adiós. Besitos, hasta luego.